Hola Lili, gracias por visitarnos, la verdad que es un día de festejo para nosotras, todas las trabajadoras municipales, ya con el tradicional desayuno para ellas, así que bueno, de cada área vienen todas las chicas y estamos festejando, hay sorteos, estamos con la banda municipal, después viene Mariel Olmedo, enseguida llega el intendente que la saluda a cada una, bueno, disfruta con nosotras y bueno, seguramente un mensaje nos va a dar una trabajadora municipal, nos va a hablar a nosotras, así que bueno, muy felices de poder compartir este día con todas juntas, porque esa es la idea, compartir todas juntas. Dime señoras que estuvieron en actividad, que están en actividad ahora pero que van a jubilar, de todo un poco, ¿eh? Sí, la verdad que es una emoción para mí muy linda que vengan las jubiladas municipales a compartir con nosotros, esto habla del cariño que nos tienen, así que bueno, felices de festejar este día.